Mi primer maestro asario fue Ramón Jalzadilla, pues que tiene muy buenos alumnos y él me parece muy bueno, pero pues digamos que no éramos completamente compatibles en el tema vocal. Él me estaba educando como tenor y yo como tenor, pues mi timbre suena mucho de tenor, pero pues no tengo la extensión de los tenores, pues para llegar a esas notas tan altas que alcanzan ellos, el si bemol, el si, el do de pecho. Entonces se me presentó la oportunidad de ir a estudiar a Cuba y yo estudié con el maestro Adolfo Casas, que en paz descanse, que me escuchó y como que no estaba totalmente convencido de que era tenor, entonces empezó a educarme como barítono, que tiene otras características, la voz, la extensión me cuadraba mucho, pero el timbre atenorado no era tan bueno para ser barítono, entonces ahí también hubo un trabajo fuerte. Entonces la conclusión del maestro Casas es que yo soy tenor arrepentido.